Eso es porque, no sé si estará filmando, entonces... Muy bien, decimos, podemos decir, obvio, para eso está... Es decirlo de nuevo, ¿extraño a mi esposo? No, no, no. Que seguro que ella está también pensando en nosotros. La está cantando. Otro horario. Mami, bueno, pero cuando haga Shabbat van a pensar en nosotros. No, no, no. Es muy larga y muy monótona la canción. Bueno. Ok, muy bueno. Un minuto. El pezca y el bimzo barajok, mi pezca y mi mechra, Betach balébala, mechala lo yichasneron, 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 Gemal teutobelorah, Yichkod yiemneikai, yadar shatsel merupishtin, Betach fecha fetzcafeah, Hayta kanyo csoycher, ni marcov tabila, Mokta ken beoz laila, bautit em tereb lebeita, Bechok len arotea, Zame mazale batik heu, Mipri kafea, Nata karen chagra, Beoz matnea, Betamet zorotea, Tamaki tok sakhralo, Yichbe...